Música Y en Chiclay una mujer murió al parecer por un paro cardíaco en el interior de un bus La víctima fue identificada como Grimanesa Sangama Quien viajaba en el asiento número 15 de la unidad de transporte móvil tours Que se dirigía hacia Tarapoto Personal de la División de Investigación Criminal llegó hasta el terminal para realizar las investigaciones Música